León Martínez de la Comun... de... perdón... De Islán de los Herrores, Michoacán ¡Candidato a la presidencia! Ramón Maya, presidente de la Piedad ¡Candidato a presidente de la Piedad! Martín Arredondo, candidato a presidente municipal de Jacona Víctor Hugo Miranda, candidato a presidente municipal por Urécuaro ¡Vamos con Lorena! Maggie Pérez, su servidora, candidata a diputada local por el Partido del Trabajo ¡Cuali Arroyo, candidata para la presidencia de Numerán! ¡Arriba, Morana! Jaime Figueroa, candidato a presidente por la coalición PT Morena ¡Candidato a la presidencia de Numerán! Tonantzin Ríos, candidata a presidenta municipal en Santiago Tangamata Pio ¡Candidato a la presidencia de Numerán! ¡Candidato a la presidencia de Numerán! ¡Morena, señores! María del Carmen de Río, candidata a presidenta por Chavín de Michoacán ¡Y vamos todos por Morena! Bueno, pues ya se presentaron Aquí me acompaña Gabriel García Que es dirigente de Morena, de organización de Morena Me acompaña, miren, un empresario con dimensión social que yo estimo mucho Que nos ha ayudado muchísimo Alfonso Romo, que está aquí Que lo invité para que nos acompañara en este acto en Zamora Él tiene mucha experiencia en todo lo que es la producción agrícola En esta región De Michoacán, de Jalisco Y por eso invité a Alfonso Romo Y está aquí Que lo invité Desde la vez pasada Y me da mucho gusto que nos acompañe El doctor Mireles ¡Liberta, liberta, 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 liberta! ¡Ya quedamos! Voy a regresar a Zamora Como presidente electo Y muchas gracias De todo corazón Miren Amor con amor se paga Así como ustedes Me quieren a mí Yo les quiero a ustedes Y un poquito más todavía ¡Presidente! 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 Se me estaba pasando presentar A Reginando Sandoval Dirigente del Partido del Trabajo A Roberto Pantoja Dirigente de Morena Y un aplauso para ustedes ¡Que viva el pueblo de Zamora! ¡Que vivan los pueblos de Michoacán! ¡Viva! ¡Viva Michoacán! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Melchor Ocampo! ¡Viva! ¡Viva el general Francisco J. Mójica! ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hemos escuchado el mensaje de nuestro candidato y próximo presidente de México Con mucho respeto le solicito descubrirse la cabeza Y con profundo respeto entonar las gloriosas notas de nuestro himno Nacional Mexicano A la cuenta de tres, todos Un, dos, tres ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Que nacemos a nuestro hermano!